hola amigos que tal como estan espero que se encuentren super bien regresamos con un nuevo video este video es siempre sigue siendo de cocina verdad solo de que ahora vamos a ir a probar los mataniños no porque no trae salchicha el si hace de salchicha pero también hace mataniños de carne y de jamón ahí vamos a ir a ver entonces vamos a hacer uno puede decirle que me deje hacer uno y pues esperense regresamos bueno verdad ahorita ya estamos aquí en el puesto el pan es el rey el rey está ubicado aquí en nuestro pueblo de jujula al lado a un costado de la alcaldía municipal y enfrente de el parque y del iglesia del iglesia y el parque de jujutla verdad bueno ustedes si no visitan verdad no se pueden venir a comprar aquí el pan en el rey y pues ahorita les vamos a mostrar la variedad que tiene en el rey porque son de trepa don Ares se venden jados de salchicha se vende pan de carne soya pan de jamón y tambien se venden tortas de carne tortas de jamón torta mixta pan de jamón y por supuesto licuados de fresa con leche de guineo con leche y jugo de naranja y soditas así se lo recomiendo porque yo cuando yo estaba aquí verdad yo compraba panes igual al niño le usamos panes los licuados solo rapidito venia no Ares quiero un licuado de guineo y pues ahorita vamos a ver como se preparan los panes como la preparación es que estos son los famosos mataniños para usted pues en algunos lugares le llaman este chéveres chéveres en algún otro lugar pues si pero lo que es el en la especialidad este el pan de salchicha pues ya se sabe que es el faldo verdad entonces el otro el mataniño es el que se vende en la carretilla de jamón y de soya eso se vende normalmente asi como en las carretillas que yo tengo ahi adentro es que usted antes ha sido el día va don Alex si tambien pero aqui la gente dice de carne pero es carne de soya carne de soya pero son riquisimos no pues claro por supuesto verdad son ya casi me van a dejar hacer uno don Alex si 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 yo voy a hacer voy a preparar un pan ahora me van a dar chance don Alex son ya casi veinti algo años de experiencia de de esos panes el rey si aqui en Jujutla gracias a Dios y vende antes vendia asi con carretoncitos si si como la gente casi no sale entonces pasaba el pan y los panes la preparacion no es tan difícil que se diga verdad por lo menos aqui le ponemos como mayonesa si una base de mayonesa y despues de esa base de mayonesa le vamos a poner su respectivo aqui su curtidito verdad para que quede prontisimo ese curtido lo mas ese usted lo prepara 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 y la que lo compran asi fabricado nosotros lo elaboramos y verdad encima de esto pues como ustedes pueden ver allí va ahi la salchicha verdad si 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 y mira la niña del me hace un chile vos chile de cebolla si si este es un picadito de cebolla con chile asi este licuado la pura pasta de chile aqui lo ponemos se pone a calentar esa seria la preparacion vamos a hacer tres togales para mostrar vamos a hacer una de ahora vamos a hacer una de soya soya perfecto este igual no cambia nada la diferencia es que lleva soya entonces este pero la base seria la soya la primero la base siempre seria la mayonesa la mayonesa especial ajaj que le da el toque verdad de verdad que antes del curtido lleva la soya primero aqui ve ahi esta ve primero le echamos la soya ve primero le ponemos la soya y despues venimos y le ponemos aqui ve su curtidito ve y luego despues van ahi los aderezos va al gusto al cliente si el cliente quiere yo lo pedia sin salsa amarilla no me gustaba si vaya la mostaza la mostaza tan rica que es la mostaza le da un sabor bueno ahi estariamos elaborando por el momento el el pan de el mataniño pues de soya de soya por supuesto verdad si quieren chile pues le echamos chile de este y si no pues le ponemos un un toquecito aqui ve de cebolla este chile es un un olorcito rico agradable con limon no no lleva limon huele a limon si pero no lleva limon pero es lo curtidito lleva otro otros elementos que no puede decirlo porque le van a quitar la receta le van a ponchar la receta si pan es el rey nos reservamos el derecho del autor y don Alex asi como el de jamon como lo hace vaya entonces si quieren les hago uno tambien para que igual de una manera para que vayan las tres variedades como hace el precio tambien si el precio del pan de todo lo que son el hot dog el pan de carne el pan de jamon no varian los precios el precio igual son 50 centavos hot dog tambien? si igual aqui todo es igual porque aqui pues como apreciamos la clientela nosotros no le andamos cambiando el precio eso esta bueno ni le hemos subido ni le hemos bajado ni me subo ni me bajo dejo chiches tristes nos mantenemos ahorita en el precio entonces ahorita lo que vamos a hacer es preparar un mataniño digamole así un pan de jamon verdad por lo consiguiente este este lo que hacemos sacamos lo que es el jamoncito hay personas que lo ponen arriba o hay personas que lo ponen abajo por lo general nosotros todo el tiempo lo hemos hecho asi va lleva su base lleva su jamon y lo ponemos no lo vayamos a quemar porque entonces ya la regamos lo unico que no lo que puede hacer es cobrarse lo mas caro porque lleva la medicina para el empacho jajaja es mentira que para el empacho va bueno entonces aqui ahi esta la cosa ahorita ya vamos a sacar las respectivas salchichas si porque esta quemando para si pero esto lo que podemos hacer ahorita es que le quitamos el juego verdad ya es un poquito lo que le falta le pongo chilito de cebolla a este también a uno de salchichas no va a llevar yo me voy a comer el de jamón yo el de soya ese es el que llama la clientela fíjate que a mi me gusta yo siento que el mero la mera mata del mataneño es el de soya el de soya también el de jamón es calidad depende como el pan en la soya también depende como si también todo eso tiene mucho que ver porque como ya te digo nosotros tenemos aproximadamente 22 años de ser panes del rey comenzamos con las carretillas y ahí hemos andado ya tiene varios carretoncitos aquí hay dos aquí tenemos otros dos ahí adentro los principales ahí están si ustedes quieren irnos por allí abran allí que ahí están uno está afuera y el otro está adentro para que lo incluyan allí verdad y pues por supuesto verdad aquí les atendemos de todos los días solo de que llueva o que truene igual siempre salimos a veces incluso va a mi salma y ahí van buscando la casa siempre siempre este 7087-9402 ese es el número de whatsapp para que las personas hay veces verdad tienen unos atracitos luego dicen ay hermano Alex este mire hágame allí unos hot dogs o unos unas tortas una hamburguesa un par de licuados los los primeros los piden y ya nosotros cuando a tales horas llego verdad ellos vienen pero las tortas si varía el precio verdad si la torta como ya es más grande si la torta la torta de jamón vale unos 50 la torta de carne vale dos y si la quieren mixta pues vale dos 50 los licuados igual verdad el licuado de el licuado de de normal que lleva leche todo licuado que lleva leche vale no pasa de un dólar a 1.25 igual el jugo de naranja a 1.25 mmm andale y la maría no le va a echar vamos a cargar la maría bien yo pero en el de soya ah no hay ah pues no no importa aquí creo que está aquí aquí debajo de esto ahí está esa 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 no la otra esa todo tapadito para que no el de soya mmm que riquísimo entonces ahí estamos eso sería todo el menú que les ofrece Panes del Rey así que si usted anda de visita por aquí por el pueblo pasense a probar los Panes del Rey por el pueblo de Jujutla verdad está ubicado mire enfrente del parque de Jujutla ahí está la doña también que no no quiere salir pero ya salió ya la regó y enfrente de la iglesia católica verdad San Miguel Arcángel así que ya sabe si quiere venir a disfrutar unos riquísimos verdad mata niños Panes del Rey pues puede hacerlo visitando una verdad aquí en Jujutla aquí con mucho gusto los va a atender Don Alex 22 años ya de experiencia verdad vendiendo los pancitos gracias a Dios es el único casi bueno pues nadie puede decir es que miren como sea uno tiene que ver de donde y bueno y este es un ejemplo de superación verdad porque hay mucha gente dice no hay trabajo lo que pasa es que no hay ganas si es cierto porque incluso yo he buscado personas para que me trabajen los otros dos carretones sin nada la gente no quiere trabajar más que todas hay veces no sé si porque no no pueden no pueden o no quieren verdad pero la verdad falta falta pero cuando la carne sobra pero cuando hay ganas de superarse pues verdad sobre todas las cosas así que bueno ahorita vamos a degustar degustar quiero ver el mío qué rico mira yo ahí voy también ahí te voy miren una cosa como preparándolos el cultivo liquísimo es que se va sofrito no entonces el cultivo no va ni ni crudo ni nada ni que le echan agua cocida ni nada esto es un sofrito que tiene un 10 estos pancitos bueno gracias 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 a ustedes también recomendadísimo verdad para echarnos la promoción allí también verdad esperando que dios le bendiga siempre jóvenes la vida es adelante en la vida y sobre todas las cosas poner a dios sobre todas las cosas y no se olviden de hacer el bien por supuesto no les olvide una cosa muy importante el amor a dios sobre todas las cosas ponerlo siempre en primer lugar disfrutar y compartir de estos panes ricos mata niños panes al rey y que disfrutar y compartir de sus bendiciones así que hagan bien nos vamos riquísimo don Alex bueno ahí estamos chelita voy a estar a cantar con él esta belleza pero no voy a comer porque de repente perdemos la dieta hermana no voy a comer dos dólares dos dólares Gracias.